Hola cracks, espero que esten ustedes completamente super super mega bien Como saben mi categoría es ser game What? En esta ocasión mucha gente me ha estado pidiendo En esta ocasión vamos a reaccionar a la rosa de No digas mamadas Mary Jane Así que vamos a reaccionar a la rosa de Guadalupe Que emoción, que emoción, que emoción Quiero brindar Porque Sagrario ya es toda una licenciada en desarrollo sustentable Y como podemos ver tenemos una típica familia millonaria Puta madre, yo soy pobre En esta ocasión podemos ver que hay una chiquilla Que a la cual se acaba de graduar de licenciatura de derechos humanos De la primera generación Y a la cual no se que verga ese sepa esa chingadera la verdad No te entendí ni verga Estoy muy orgulloso de ti mi amor Y muy feliz Y no solo por tu carrera Sino porque quiero que todos sean testigos de lo que estoy a punto de decirte Estoy embarazado Como pueden ver aquí tenemos a un típico novio Si ya lo se un novio pipiris nai Te apuesto que este nada más lo único que quiere es echársela Embarazársela y tirarla con cuatro mecánicos Como podemos apreciar es el típico chavo que a la cual quiere conquistar a una bella dama Pero en esta ocasión se pasó de la raya Le estaba diciendo muchas cosas que a la cual hasta a mi me aburrió Hasta me acaba de entrar un ojo Me acaba de entrar algo en el logo A la madre Dice que seras una gran compañera de vida Y el señor aquí como de que si Dile que si Dile que si Y aquí en esta ocasión en vez de que todos se pusieran aquí felices Bueno están felices no Pero como pueden ver tenemos tres estúpidos grabando Cuatro con la mamá ¿What? Como vieron si le pidió matrimonio Prácticamente son unas personas que se van a casar Y pues bueno a ver que tal les va en este matrimonio Y eso me da gusto Eso es lo que todos los papás queremos para nuestros hijos Nah, nah señora Que mentira Que mentira Todo lo que las mamás quieren de sus hijos Es de que estudien Yo sé que yo debería estar estudiando Pero no Yo decidí estar aquí viendo la rosa de Guadalupe No, por sorpresa Pero por lo que vi a ustedes no les sorprendió No, la verdad es que Guillermo ya nos había dicho ¡Ja! Fue bien vivo el condenado Ya les había dicho a sus padres ¿Y yo qué? ¿Yo estoy pintado? ¿Y por qué a mí no me dijiste? ¿Sabes qué? Bueno, ¿por qué me ibas a decir a mí? A mí me vale madre lo que tú hagas Sigamos Pues sí señora, la verdad Yo apenas tengo 16 años y ya voy a ser papá Que rápido pasan los tiempos ¿Qué? 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 ¿Cómo? No lo sé Rick Parece falso Nah, mentira No se crean Aún no soy papá Y ojalá y no lo sea Aún tengo mucho que vivir Pero qué bonita sería que ya tuviera un mini Maya Manda, apúrate Sagrado no cargas en llegar Eres una lenta Como si te hubieras ayudado a adornar Te la has pasado comiendo los bocadillos Dale, aquí como podemos ver Tenemos una típica fiesta de ricachones Claro, aquí debe de ver chicas nice Una gorda Una tragona Una metiche Y la sobre todo La que echa en cara en todo Cállate chamaca Que tú te miras más inflada que la otra Uy, 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 uy Abusado árbitro Abusado con ese gesto He abusado Que a mí me hacen esa cara Una de dos Le parto su madre O me voy a llorar Uy, aquí Aquí huele a peligro Hola, Sagrario Qué bueno volver a verte Y me da muchísimo gusto Que te vayas a casar Sara Qué sorpresa volver a verte Bueno, bueno Ven, que tenemos muchas Mientras listas para La verdad No sé quién verga sea Sara Yo me imagino Que ha de ser esa tipa Que parece Más bien Combinación de un pitufo Con un grú Parezco aquí Una señora De 30 años Chismeceando Pero pues ¿Pan qué verga? Pues bueno, vamos a averiguar Qué carajo hicieron Aleluya hermano Aleluya Por fin Una mamá Que ama a sus hijas Estas condenadas Iban a traer Unos strippers Qué puercas Y no me llamaron a mí Qué carajo Dale Aquí en esta parte Si no viste lo demás Te lo voy a estar resumiendo Poca palabra Ella Porque literalmente No sé Pero en esta ocasión Como podemos ver Aquí tenemos a dos niñas Aquí no van a estar comentando Lo que realmente pasó Hace años Así que Abran bien Sus cool Perdón, perdón, perdón Producción, producción No, YouTube No me lo quita YouTube Oye, Sara Me quedé pensando En lo que hace rato Me dijiste ¿De qué? De que tu papá es malo ¿Por qué lo dijiste? No sé Que un papá no se debería de hacerle a su hija Uy, uy, uy Calma, calma, calma Antes de que te pongas a aventarme la madre Avientaselo al papá Literal Puerco Ya me imagino que nadie está haciendo esa niña Me cago en todo ¿A quién hay que matar? Mira, mira Qué linda está tu amiguita Con su pie suavecita Como podemos ver Me imagino que Al ser el papá Pinche violador Pervertido Puerco Y cochino Sí, se le nota la cara Vamos a morir Todos Estamos transmitiendo en vivo Desde una cabana Sabes muy bien lo que pasó aquella noche Aunque lo que ha pasado me atormente Ayúdame a aclararlo ¿Qué haces aquí? Afrontando las consecuencias de mis actos Nosotras Nunca le hubiéramos dicho a la policía Que tú mataste a mi papá Bueno En conclusión La chava se entregó Hacia la policía No, es que ya va de verga Güey, ya Nunca se casó Bueno Lo intentamos Y prácticamente Va a pasar el resto De su vida En una cárcel Gracks Espero que te haya gustado Este tipo de contenido Que a la cual Es mi primera vez Haciendo esto Y realmente Si te gusta Me puedes dejar una manita arriba Y suscribirte al canal Que no te cuesta nada Es completamente gratis Y así Aprovechas unos beneficios ¿Cómo qué? No, ninguno Menos tú estás pendejo ¿Qué hijo? Así que sin nada más que decir Nos vemos En un siguiente video Chao, chao 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 ¡Suscríbete al canal!